Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy tenemos muchos chismes buenos, algunos me dieron risa, otros como que me dejaron sorprendidos, felizmente no hay fun a felizmente al menos eso es lo que creo. Tenemos una idol que ha sacado sus fotos pasadas y algunos ya empezaron a especular, pero pues las notas son sacas de altpop y coreabo, páginas que les recomiendo amigos visitenlas, miren el vídeo completo que me ayudarían mucho. Dejen su poderoso me gusta, compartan, comenten para chismear entre nosotros y bueno les pido que miren mis vídeos en sus casas y es todo, no está mal que quiera ya saben hacer cosas sucias, el delicioso, el muele hueso, el sabroso, el ricolino, muchas cosas con BTS, pues pensaban que BTS odiaba a Lizzo. Ay señoras Lizzo tiene más oportunidades de tocar a BTS que ustedes, solo superenlo, ahora les dejamos las noticias para que lloren pero primero mi jajajajajajajajajajaja Supremo, porque pues ahora mismo probablemente Lizzo está con BTS y tú no. Los miembros de BTS que asistieron recientemente al concierto de Harry Styles en Los Ángeles, California, lo pasaron de maravilla disfrutando del artista británico. Uno de esos momentos divertidos entre Jimin y la cantante estadounidense Lizzo llamó la atención de los fans y se hizo viral. Jimin cuando Jimin y Lizzo se saludaron, tuvieron un abrazo respetuoso desde la distancia. Lizzo acarició suavemente a Jimin en la espalda mientras Jimin le daba un apretón de manos mientras intercambiaban saludos. Como si eso no fuera lo suficientemente dulce, al momento siguiente realmente calentó los corazones de los fans. Mostrando el máximo respeto a Lizzo antes de irse, Jimin se inclinó cortésmente ante la cantante. Lizzo era igual de respetuoso con el ídolo, inclinándose ante Jimin. Los fanáticos no solo apreciaron lo educados que estaban los dos artistas el uno con el otro, sino que también amaron su floreciente amistad. Solo mira a Jimin y vi festejando con Lizzo en una foto de la divertida noche. Echa un vistazo al momento dulce pero educado entre Jimin y Lizzo que tenía miles de ejércitos disfrutándolo y deseando que ellos también estuvieran allí. Nota obviamente de Koreabo. Es que amigos les dije, lo mismo con Harry Styles y sus fans locas que se quejaron de lo mismo, ahí no aburran en serio, pobre Harry que siempre lo hacen gay. Amigos tenemos a la chica que se parece a Irene, bueno mejor dicho es la hija de Irene y Sana creo porque se parece bastante o bien Sana o bien a Chae, Dios que chica más visual, ya la veo opacando a las demás, les dejo la nota. Kim Chaeyun de Kep Primer es titular para servir imágenes similares al entretenimiento SM. Previamente fue comparada con un visual SM superior. Girls Planet 999 concluyó recientemente su serie de competiciones y con ella nació oficialmente el grupo femenino Kep Primer. El grupo de chicas del proyecto 9 miembros se acerca a su debut oficial en diciembre de 2021 y en un esfuerzo por promocionarse un poco más, recientemente celebraron su primer YouTube en vivo. El primer YouTube en vivo de Kep Primer comenzará en breve arroba Kep1ery o YouTubey aunque se ha hablado mucho de diferentes partes de la vida. Fueron las impresionantes imágenes de Kim Chaeyun las que han comenzado a aparecer en los titulares de todo el país. Después de ver YouTube en vivo, los cibernautas creían que el miembro de Kep Primer poseía imágenes similares a SM Entertainment, lo que no es una sorpresa ya que ya habían comparado previamente sus imágenes con Irene de Red Velvet. Esto también es menos sorprendente para sus fans de toda la vida porque en realidad comenzó sus días de aprendiz ídolo bajo SM Entertainment. Se ha informado que Kim Chaeyun se formó con la etiqueta durante unos 6 años antes de abandonar la agencia en algún momento entre 2019 y 2020. No es de extrañar que los cibernautas sigan viendo SM Entertainment en ella, las magníficas imágenes de Kim Chaeyun fueron reconocidas por la compañía de entretenimiento mucho antes de que el público siquiera supiera hablar de ella. Todo tiene mucho más sentido. Kep Primer hará su esperado debut en algún momento de diciembre de 2021, así que esté atento a eso. Mientras tanto, echa un vistazo al reciente YouTube del grupo de chicas en vivo a continuación. Bueno amigos tenemos que Genie y Mino han estado juntos, pero juntos en su concierto y hasta personas de Twice, wow, les dejamos la nota. Genie de Iconic Besties Blackpink, Jeong Jeon de Twice y Jinu de Winner vistos juntos en el concierto de Mino. El concierto fue un evento muy lleno de estrellas. Genie de Blackpink, Jeong Jeon de Twice y Jinu de Winner también conocido como Jimbo. Fueron vistos pasando el rato juntos en el concierto de Winner Mino. Mino del Ganador Arroba Real Mino Instagram Mino celebró recientemente su primer concierto en solitario llamado Mino, Maniac en el Salón Olímpico de Seúl. En el concierto, interpretó una nueva canción en la que acaba de terminar de trabajar como regalo especial para los fanáticos que asistieron al concierto. El compañero de grupo de Mino, Jinu, estuvo entre los que escucharon la nueva canción en el concierto. Jinu del Ganador Poperald, la compañera de sello YG Entertainment de Winner, Genie de Blackpink, también estuvo allí. Genie de Blackpink Arroba Genie Rubijane Instagram Jeong Jeon de Twice también estaba allí, y se sentó junto a Genie y Jinu. Jeong Jeon de Twice Arroba Twizzetagram Instagram El trío fue visto sentado entre los fanáticos de la multitud. Asintieron con la cabeza a la música, y Jinu agitó un palo de luz. Arroba Guz y Twitter Los fanáticos estaban encantados de ver a estos tres ídolos del K-Pop pasando el rato juntos en el concierto. Genie también tomó una foto entre bastidores con Mino. Oni, el compañero ganador de Mino, también fue visto en el concierto, así como miembros de Tresore Icon. Bobby de Icon incluso se unió a Mino en el escenario. No pero yo digo, ¿se acuerdan cuando Kai se veía celoso cuando estaba Genie con Mino? Ja 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 ahora como no están, pues es como un golpe. Digo imagínense que Kai todo tóxico como latino le diga no quiero que estés cerca de ese intento de copia de Dragon y Genie le diga si si ok bebé y ahora pues te chingas ja ja ja, me imagino historias, ignorenme. Amigos sacaron la marca de reputación y se viene pelea con las Blonks, porque bueno Winter está de nuevo como primera, les dejo la nota. El Instituto Coreano de Investigación Empresarial ha publicado los resultados de sus principales rankings de reputación de marca de ídolos de grupos de chicas K-Pop para noviembre de 579 nominados. Las clasificaciones se basan en el análisis de la participación del consumidor, la cobertura de los medios, la comunicación y los índices de conciencia comunitaria de estos cientos de ídolos. Con datos recopilados entre el 21 de octubre y el 21 de noviembre. El ídolo número 1 encabezó la lista por segundo mes consecutivo, mientras que el ídolo número 2 subió del número 4 el mes pasado con un aumento del 7,13% en el índice de reputación de su marca. Echa un vistazo a los 100 ídolos del grupo de chicas mejor clasificados a continuación. 16. 16. 17. 19. 34. 19. Da1. 35. 39. 85. 81. Chaerjeon Ikchi, 81, Yuri, Fromis 9, 80, Nancy Molandia, 79, Yuna, Chicas Valientes, 78, Gion, Fromis 9, 77, Gion, Fromis 9, 76, Yujin, CLC, 75, Ruyujin Ikchi, 74, Dayoung, Cosmic Hills WJSN, 73, Namho Eiping, 72, Lia Ikchi, 71, Bona, Cosmic Hills WJSN, 70, Kei, Loveliz, 69, Mimi, O, Mi Chica, 68, Yuna Ikchi, 67, Saerom, Fromis 9, 66, Sujeong, Loveliz, 65, Chouluna, 64, Dojeon, Bekimeki, 63, Jane, Loveliz, 62, Exi, Cosmic Hills WJSN, 61, Binnie, O, Mi Chica, 60, Sunny Generación de Chicas, 59, Hohe, Molandia, 58, Yujeong, Chicas Valientes, 57, Chaeyoung, Fromis 9, 56, Choronde Iping, 55, Bomi Iping, 54, Ayoonde Iping, 53, Hiae, Loveliz, 52, Seunde, O, Mi Chica, 51, Yujeong, Laboon, 50, Baby Sol Loveliz, 49, Jeji Ikchi, 48, Moonyul Mamamoo, 47, Mi Jeon Idol, 46, Sojin Día de la Niña, 45, Hiso, Loveliz, 44, Chaeyoung, 2 veces, 43, Luda, Cosmic Hills WJSN, 42, Bein Mamamoo, 41, Sojeon Idol, 40, Yojung, O, Mi Chica, 39, Mina Girls Day, 38, Seoyoung, Generación de Chicas, 37, Jerry, Red Velvet, 36, Hijo, Twice, 35, Solar Mamamoo, 34, Hijo, O, Mi Chica, 33, Eunji Iping, 32, Basa Mamamoo, 31, Jerry, Girls Day, 30, YOOA, O, Mi Chica, 29, Chaeyoung, Día, 28, Mijo, Loveliz, 27, Yura Girls Day, 26, Naeune Iping, 25, Solvin, Laboon, 24, Dayoon, Twice, 23, Yojeon, Generación de Chicas, 22, Arin, O, Mi Chica, 21, Wendy Red Velvet, 20, Seulji, Red Velvet, 19, Sooyoung, Generación de Chicas, 18, Yuri Las Plásticas, 17, Irene, Red Velvet, 16, Mina, Twice, 15, Sana, Twice, 14, Annie Exidy, 13, Nayeon, Twice, 12, Joy Red Velvet, 11, Rose Blackpink, 10, Yohona, Las Plásticas, 9, Taeyeon, Las Plásticas, 8, Lisa, Blackpink, 7, Jeong Jeon, 2 veces, 6, Ningning, Aespa, 5, Gisou, Blackpink, 4, Giseye, Aespa, 3, Genie, Blackpink, 2, Karina, Aespa, 1, Winter Aespa, Bueno amigos hay un artículo que ha sacado las fotos de Winter y Karina de su pre debut. Bueno muchas fans se han quedado sorprendidos por lo hermosas que las chicas han salido aunque por otro lado algunas personas han mencionado así rápidamente que Winter parece que si se hizo la nariz, o puede que solo los lados, les dejamos la nota. Las fotos más encantadoras antes del debut de Winter y Karina de Aespa hacen caer las mandíbulas de los cibernautas. Las fotos previas al debut de los miembros de Aespa están provocando interminablemente los intereses de los cibernautas. En un foro comunitario en línea, un cibernauta compiló una serie de fotos previas al debut de Winter y Karina de Aespa. Famosos por sus imágenes e historias anteriores al debut, estos miembros ya han atraído una atención significativa por sus imágenes. En estas fotos, las hermosas y adorables apariciones previas al debut de Winter y Karina hicieron caer las mandíbulas de los cibernautas. Algunos comentarios incluyen, no puedo creer lo hermosos que son desde que eran pequeños, eran tan bonitos. No sé por qué las fotos poco favorecedoras previas al debut siempre reciben más atención. La gente debería mirar a los hermosos y admitir que han sido bonitos. Sooooooo puro el invierno era tan hermosa cuando era estudiante de secundaria todo lo que puedo decir es que se ven absolutamente impresionantes. Guau, hay tantas imágenes que nunca he visto también me dan vibraciones bonitas entre hermanos. Esos fueron los comentarios pero ahora vamos a analizar lo que dicen de Winter, y bueno si podemos ver a una Winter con una nariz más ancha, una nariz no tan delgada como podemos ver en las fotos recientes que tiene. Pero bueno amigos en el cacapop, o sea no tiene nada de malo pero tampoco fans seamos ciegos con lo evidente, porque digo hay personas que culpan a los demás por decirle operada a alguien. Pero amigos si han visto que muchas idols han dicho que sus empresas le dicen para operarse creen que a las demás no. Hasta la mínima cosa se operan. ¡Gracias!